Astrobot es una locura. Y es gratis, bien instalado ya en la Play 5. Y de hecho Astrobot ya era un personaje anterior. Creo que es como la mascota moderna de PlayStation hoy en día. ¿Cuándo se va a anunciar? Y mirá, Bill Billcun dijo dentro de los próximos 15 días. ¿Qué pasa dentro de los próximos 15 días? Summer Game Fest. Summer Game Fest. ¿Qué pasa en el mundo del gaming? Pasa que se viene la Summer Game Fest. Y es época de rumores, barra filtraciones, barra... Se empiezan a escapar los anuncios por las grietas del conocimiento. No sé a dónde quería llevar esta metáfora, pero no importa. No importa. Cuestión. ¿Se acuerdan de Astrobot? Sí. Gran juego. Volvería en forma de otro gran juego. Asumo será grande. Porque se filtró de la mano del siempre confiable Bill Billcun. Que siempre te filtra todo. Dentro de los próximos 15 días, PlayStation anuncia un nuevo juego de Astrobot. No se sabe mucho más que puede llegar a tener lugar en un desierto. Y además del Astrobot, va a haber como un zorrito robot. Como acompañante. ¿Viste estos zorritos del desierto? Sí. Bueno, uno de esos como acompañante. Voy a darle contexto a la gente por ahí que no conoce qué es Astrobot. Es un juego que lanzaron con PlayStation 5 para que vos puedas probar las posibilidades que te ofrece el DualSense. Sí. De hecho... Es el mejor juego que usó el DualSense de otra hora. Es el mejor juego que usó el DualSense. En un momento tenés que mover el DualSense para que parezca que adentro se están moviendo un montón de Astrobots. Como One, Two, Switch, pero... Y es una locura. Se escuchan las vocecitas adentro y se siente la vibración, se va sintiendo a medida que lo vas moviendo. Astrobot es una locura. Y es gratis, bien instalado ya en la Play 5. Y de hecho Astrobot ya era un personaje anterior. Creo que es como la mascota moderna de PlayStation hoy en día. Sí. Para mí. Es la evolución de Sackboy. Es lo único que les queda. Es Sackboy sincero, depresivo. Literal. Ok, bueno, para... No, tampoco... Porque antes estaba The Playroom, que es cuando sacaron la camarita para Play 4, ¿te acordás? Sí. Que después en New Stream pasaron cosas con The Playroom. Ahí nacieron los Astrobots, después tuvo su propio juego de VR, PlayStation VR 1. Lo raro, lo que llama la atención es que este nuevo juego no sería para PlayStation VR 2, porque Astrobot siempre lo suelen usar para esto de, che, mostramos nuevas tecnologías en PlayStation. PlayStation VR 2, medio como que no terminó de despegar, o sea, por ahora está ahí en la nada. Y quizás hubiese sido aprovechar a Astrobot para llevarlo de nuevo a sus orígenes de, che, te mostramos esta tecnología copada con este monigote tan simpaticón. Pero, claramente, ese no va a ser el caso. ¿Cuándo se va a anunciar? Y, mirá, Bill Billcun dijo dentro de los próximos 15 días. ¿Qué pasa dentro de los próximos 15 días? Summer Game Fest. Summer Game Fest. Sony creo que todavía no anunció su State of Play. Dicen que va a ser esta semana. De hecho, sí, claro. Vienen diciendo que va a haber una en mayo desde hace un mes. Sí, se sospechaba para esta semana, tipo martes o jueves. Sí, que de hecho se viene ya criticando de antemano, lo cual no comparto, porque hay que ver el evento que van a hacer. Pero se viene criticando de que aparentemente PlayStation, Sony no considera que tiene una gran cantidad de contenido para mostrar. Entonces no haría un PlayStation Showcase, sino que sería un State of Play, que son como unos eventos un poco más chicos de PlayStation, que no estamos acostumbrados a verlo en la etapa de Summer Game Fest, que siempre tienen con el PlayStation Showcase. Claro, que tiran la casa por la ventana acá. En junio, después vamos a hablar de la otra noticia, es donde todos anuncian lo grosso que tienen, porque es el evento antes de la época de fiestas que tienes. Como si querés vender, tipo Black Friday en Estados Unidos suele hacerse cerca del Día de Acción de Gracias, también que es en noviembre. Exacto. Lo tenés que anunciar a mitad de año, como para que la gente se vaya haciendo la idea de, che, en la época de fiestas lo que tengo que comprar es esto. Y es raro que Sony todavía no tenga, no esté anunciando con bombo y platillo, che, te vamos a, todo lo que tenemos te lo vamos a presentar en esta fecha. Todavía ni sabemos la fecha. Yo creo que Sony tiene un año flojo por delante, más de third party, creo que nos van a poner fecha para Silent Hill 2, para Metal Gear Solid. Un año flojo. Sí, bueno, ponerle que, Nintendo ponele que corre con la excusa de, che, tengo una consola ahí y Xbox quizás es el menos flojo de todos, porque lo cual es raro. Lo cual es raro, porque ya tiene confirmado a Obau, tiene confirmado a Indiana Jones, igual están los rumores que vamos a hablar, pero creo que Play va a ser un año en el que medio se va a sentar y va a decir, che, este año lo perdemos, vamos directamente al siguiente y van a anunciar cosas de domingo. Quizás una buena noticia para los bolsillos, pero veremos cuándo, si es que se anuncia, yo creo que en ese fin de semana, porque está el viernes la transmisión de Summer Game Fest, no me acuerdo si el sábado Ubisoft. El sábado está latín, Summer Game Fest. Sí, y Devolver. Y Devolver, el domingo está Microsoft. Que siempre hace los domingos. Y Ubisoft está uno de esos dos días también, Ubisoft Forward. Y faltan muchas confirmaciones todavía, porque seguramente Capcom esté, Nintendo Direct seguramente va a haber. Sí, hay toda una semana ahora para empezar a anunciar más o menos, para hacer la movida. Por ahora puede que el amigo Astrobot vuelva en forma no de ficha, sino de nuevo videojuego. Veremos qué pasa, la verdad es muy recomendable. Si tienen Play 5 y no jugaron Astrobot, ¿qué están esperando? Bien instalado en la Play, así que... Si no lo hiciste, no conoces para qué funcione el DualSense realmente. ¡Suscríbete al canal!